... Importante pronunciamiento del Consejo Municipal del municipio de Jumbo con respecto a las denuncias de algunos ciudadanos en el sentido de la deforestación del Cerro Carisucio que ha mermado el volumen de agua del río Jumbo. Claro, es que el tema del medio ambiente es interesante no solamente para hoy sino para todos los días porque nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente y tratar de recuperar lo que se ha perdido para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de los paisajes y de la fauna que nosotros podemos apreciar hoy en día. Ahí podemos denotar los problemas que desnudaron hacia el Cerro Carisucio pero los que vienen aconteciendo para el río como tal en la zona rural donde ya hay propiedad privada donde cobran para que la gente vaya a nadar donde lo están contaminando ¿se piensa también tocar ese tema? Claro, yo lo toqué hoy cuando hablé de la recuperación del río Jumbo porque es que los ríos no son de nadie los ríos son del Estado y poréntesis son del Estado son de la comunidad. ¿Qué piensan ustedes como corporación o qué medida van a tomar al respecto? Vamos a citar a la Comisión del Plan y lo voy a hacer yo como presidente para elaborar un documento con las pruebas para que se nos conceda el derecho de disfrutar de un medio ambiente y que las políticas ambientales no se trajen desde un escritorio en Bogotá. Es muy importante porque definitivamente se da uno cuenta que hay mucha confusión con respecto en dónde las cosas toman un camino inapropiado si es CBC totalmente responsable si planeación ha descuidado el tema si la administración ha ejercido la fuerza necesaria para proteger los espacios de conservación o en parte también la comunidad no manifestarse de una forma más evidente hace que todo esto concluya y finalmente pues tengamos los resultados que hemos escuchado aquí que es el hecho de que se pierde un porcentaje muy grande dentro de la reserva que será construido eso obviamente da las circunstancias afecta a todos los ciudadanos yombeños porque el tema del agua no es un secreto para nadie la dificultad de tener ese preciado líquido cada vez es mucho más complejo la fauna y la flora que están ubicados en este sector pues son especialmente de allí porque hay un bosque que tiene neblina y todas estas circunstancias particulares obviamente que a todos nos toca y nosotros como consejo que en el Ciencias del Control nos hemos dispuesto en la tarea de a través de la comisión de plan y tierras hacer una revisión más exhaustiva solicitarle a planeación una información que requerimos y obviamente juntar como todos los actores de este tema para encontrar donde se encuentran las dificultades y tratar de resolverlas de la mejor forma posible bueno si no primero pues el consejo en su legítimo mandato de la constitución trata de ejercer el control político frente a un tema tan delicado en lo que tiene que ver con la conservación de las cuencas o cuencas afluentes y quebradas de nuestro municipio de Yumbo en el caso de Dapa, Dapa Carisucio lo que estamos tratando es advertir a las autoridades competentes de que no pueden seguir permitiendo el desborde indiscriminado de parcelaciones porque el agua está escasa entonces lo que estamos tratando es de que precisamente planeación y el medio ambiente miren esta situación que se está complicando en este sector por escasez de ese líquido vital para nuestras asistencias desde aquí al consejo vamos a presentar una proposición y las manifestaciones que hemos hecho es principalmente pues a planeación al medio ambiente vamos a confirmar un comité para mirar hasta qué punto Dapa puede seguir creciendo de esta manera y que no tengamos garantizada el servicio de esa agua potable gracias